saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que hacer este vídeo por cualquier medio cibernético probando este dispositivo androide que tengo ahora ya que el otro celular pues se daño pero este vídeo no solamente es para probar este dispositivo es para exhortarle a todos ustedes y disculpen el revolucro tengo ahora con el teléfono es soltarle a todos ustedes que no dejen de visitar a su iglesia miren ayer viernes santo hubo un lleno total en la parroquia cristo rey no solamente la misa sino también en el diacrucis en el rosario que se dio después de la celebración del viernes santo ya que el viernes santo no se celebra misa pero he notado que hay una enorme ausencia de jóvenes debo manifestar mi preocupación porque son cada vez menos los jóvenes que asisten a la iglesia como si servirle al señor fuese una tortura o fuese algo malo o fuese algo negativo cuando el servicio al señor es hermoso el señor no nos pide que dejemos de ser nosotros de hecho jesús nunca se lo pidió a ninguno de sus apóstoles que dejaran de ser ellos una cosa es morir y nacer de nuevo otra cosa es dejar de ser tú mismo y eso no es lo que el señor quiere el señor aceptó a pedro como es con todo y lo bocón y lenguilar algo que el señor aceptó a judas escariote a pesar de que lo traicionó el señor traición el señor este aceptó a todos los apóstoles por igual y a todo el que se le acercó también lo aceptó en su corazón el hecho de que seas joven no significa que le dejes de servir el señor el hecho de que seas joven no significa que tú que tú te tengas tu vida sabes por qué porque dios nos da muchas satisfacciones porque mientras otras personas en la bebida se pierden en la droga se pierden en tantas cosas lo que le sirven al señor tienen una inmensa ganancia la ganancia del reino de los cielos la ganancia del respeto a sus semejantes la ganancia de que tiene la satisfacción de que está haciendo algo por el bien de las demás personas y por el bien de tu prójimo y por el bien de tus semejantes y aquí probando mi dispositivo androides ya llega el carro así que dejen solto a que nunca dejen de venir a la iglesia nunca dejen de servirle al señor y nunca dejen de luchar por el reino de los cielos desde Ponce Puerto Rico y con el más inmenso los respetos y la bendición de ser supremo todopoderoso Padre y Espíritu Santo descienda sobre usted permanecerá para siempre a todos ustedes muchísimas gracias